Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Hola Luis, buenos días Antonio de Planeta América Latina Luis, ese suceso que tienes en el mundo Te diste cuenta que está uniendo a los latinoamericanos Aquí en Brasil tenemos un millón de latinos inmigrantes Y el brasileño está abrazando mucho más Gracias a tu música, a este visitante que está aquí Tú ya habías entendido la importancia que tiene tu arte Para unir a los pueblos latinoamericanos Aquí en América Latina Y también hacernos conocer fuera de América Latina Gracias por tus palabras Sí, es una hermosa responsabilidad que la celebro mucho Poder representar a los latinos especialmente en tierras que no son las suyas Que es algo que lo he vivido mucho en Europa Ir a Suecia y ver banderas chilenas, mexicanas, colombianas Por ejemplo, algo que ha pasado mucho que me encanta Yo vivo en los Estados Unidos Yo me mudé a los Estados Unidos muy pequeño Y mi familia luchó siempre por no abandonar nuestro idioma y nuestra cultura Porque yo llegué a los 11 años, mis hermanos llegaron aún más pequeños Y naturalmente uno de los pueblos empieza a hablar en inglés Y yo todavía con mis hermanos muchas veces hablo en inglés sin darme cuenta Y mis padres, hasta el sol de hoy, me regañen Hablar en español en la escuela Cuando antes había que... Ahora estar ahí... Despacito... Yo soy latino... ¡Uuuh! Entonces esa consecuencia del éxito de la canción No es que lo tenga planificado Pero es lindo Es una linda responsabilidad Y es algo que quiero seguir haciendo Por eso digo Por eso para mí era importante que esos mismos latinos Escuchen a... Una Temi Lopato Están diciendo Échame la culpa ¿Me entienden? Eso está chévere, it's cool Yo quiero que nuestro idioma sea... Se ha celebrado Yo nada más hago play like No, no, no ¿O te vas a hacer un peli o no? No, no No, no Eh... Despacito Dice así Despacito Vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que la sola griten ay bendito Para que mi señor se quede contigo Despacito Gracias 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 Los vamos pegando Poquito a poquito ¡Eh! 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 Pasito a pasito Suave suavecito Los vamos pegando Poquito a poquito ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!